Son mis vestidos los que me pongo, los diseñadores con los que he trabajado, las fundaciones a las que yo he sido parte. Todo habla mucho más por mí que una foto donde yo celebré que ganó el equipo de mi abuela. Yo no quiero ofender a nadie con donde vine porque no, ni escogí mi nombre. ¿Cómo voy a escoger quién es mi abuelo? No la puedo escoger. Gracias a Dios tengo mucha cultura en mi familia, mucho amor. Eso no quita que yo quiero cantar música mexicana, eso no quita que mi comida favorita son los tacos al pastor, eso no quita que mi papá es Pepe Aguilar, campeón de charrería nacional, eso no quita que mi abuela es Flor Silvestre y mi abuela es Antonio Aguilar. Eso no me lo quita. El decir de dónde vengo no significa que no honro dónde estoy. Yo soy felizmente mexicana, yo nací en Estados Unidos, méxicoamericana, tengo un poco de Argentina, de seguro por algún lugar tengo un poco de China porque ve mis ojos, o sea, yo no sé.